Por favor no olviden activar la campanita de notificación, empecemos ahora. Este día del niño, cuando digas feliz día, acordate que entre todos estamos logrando que más chicos sean más felices. Asignación Universal por Hijo. 3.700.000 chicos argentinos van a pasar este y todos los días más felices y contentos. ANSES. Con cada argentino. Siempre. ¿Cuál es tu objeto preferido?